¿Qué hacés, Lucas? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Grishan? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bueno, contame, ¿se viene la cazuela? Se viene la cazuela, viene, cazuela, viene, no hay. ¿Qué tiene la cazuela que están haciendo? La cazuela viene de todo un poquito, Grishan. Más o más veces viene de popa. La cazuela viene siempre variedad de marisco. Viene con mequillón, langostinos, tentáculos, tubos, de todo un poco. ¿Tiene de todo? De todo un poquito. ¿Y una salsita? Una salsita espectacular. Espectacular. Bueno, y la porción es grande. Sí, las pociones son abundantes, ¿eh? De 600 gramos y son individuales, pero eso tenés que encargarlo antes. Sí, te digo que a veces comen dos con eso. Con un poquito de pan. Claro, claro. Y un vasito de vino. Aparte tenés el vino también allá. Tenés de todo. Tenés vino, tenés de todo. O sea que qué buen menú. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y a dónde le encargo? Bueno, encargar, puede encargar por la página de Instagram. Viento en, o también puede venir en la pescadería, en la calle 26, casi 1517, o si no, llámalo al número de teléfono que es 2302-648888. Bien, y si no, bueno, como cazuela, pero quiero comer un pescadito el fin de semana. Un pescado asado, ¿qué me recomiendas? Bueno, un pescado asado que podría comer. Tengo muchos pescados buenos que tengo acá que ya. Vale, a ver. El salmón es blanco, que hace semana llegó fresco. El salmón. Son tremendos. Eso para la parrilla va a ser muy lindo. Si no, tengo allá mero también, que podría ser a la parrilla. Acá. Tengo, claro, hay de todo un poquito, Christian. O sea. Hay truchos también, que podría ser a la parrilla. Están muy buenos. Truchos también a la parrilla. Mira, acá están. Claro, estas son las truchas, miren la pinta que tienen. No, impresionante. Son muy buenas, sí, la verdad que... La ponemos ahí. Impresionante. Bueno, a venir a Viento Pampa entonces. Sí, a Viento Pampa. Muchas gracias. Gracias.